Hola, soy Joni, bienvenidos a este video donde te contaremos las ventajas que tienes de realizar ese proyecto de estudios en el exterior a través de una de nuestras asesorías y lo mejor de todo es completamente gratis. La primera de las ventajas es que encontrarás información de primera mano por parte de nuestros asesores expertos en estudios en el exterior. Recuerda, ya son 15 años que llevamos cumpliendo el sueño de miles de estudiantes de estudiar en el exterior. La segunda ventaja es que podrás resolver todas tus dudas, conocer generalidades sobre el destino de interés, también sobre la ciudad que tanto te gusta, ver si tenemos posibilidad de trabajar o no, recibir también información sobre los beneficios que las ciudades nos pueden ofrecer. Adicionalmente, tendremos la oportunidad de conocer los requisitos y documentos que necesitamos para poder llevar a cabo ese proyecto. La tercera ventaja es el acompañamiento constante. Nuestro equipo estará en todo tu proceso, en todo el trayecto, asesorándote y ayudándote a elegir la mejor opción, la que se ajuste a tus necesidades y a tus deseos. Definitivamente, tomar una asesoría por parte de nuestro equipo de asesores expertos en estudios en el exterior puede marcar la diferencia. Así que anímate ya, agenda ahora tu asesoría personalizada, te ayudaremos a tomar la mejor decisión. Recuerda, estaremos ahí para que juntos soñemos en grande y junto con Beta Education llevamos a cabo ese proyecto tan grande de estudiar en el extranjero.